Así se jugará el Campeonato Municipal de Sosbol en el Dorismel Pacheco Fontalbo durante el fin de semana. Este sábado 17 de mayo se enfrentarán a las 3 de la tarde los clubes preselección A versus preselección B en la categoría femenina. 20 minutos después estarán los bucaneros versus tigres en mayor masculino. Para el domingo 18 de mayo se iniciará la jornada a las 8 de la mañana con el enfrentamiento de los clubes Seiba versus Azulejos, la categoría plus 50. 20 minutos después se enfrentarán Manduku versus rancheros en la categoría plus 50. Posteriormente se vendrá el enfrentamiento entre los tigres versus profesionales en la categoría abierta y finalizará la jornada del domingo el enfrentamiento de Alacranes versus Pirata de igual manera en la categoría abierta.